Toma una cucharada de vinagre de manzana en un vaso con agua en ayunas y desintoxicarás tu cuerpo, comprobado científicamente. El vinagre o sidra de manzana es un tipo de vinagre popular en la cocina y en la comunidad de la salud natural. Déjanos en los comentarios de que país nos ves y poder mandarte saludos en nuestro próximo video. El saludo del día de hoy es para Francisca Muñoz Márquez de México. Tiene muchos beneficios que se le atribuyen, muchos de ellos cuentan con la aprobación de la ciencia. Entre ellos se incluyen Es muy bajo en calorías. Rico en contenido de ácido acético, con fuertes efectos biológicos. Puede eliminar diferentes tipos de bacterias. Disminuye los niveles de glucosa en la sangre. Puede servir como auxiliar para controlar la diabetes. Ayudar a mantener un peso balanceado y reducir la grasa abdominal. Mejora la salud cardíaca, reduciendo el colesterol. Previene el cáncer. También es un remedio milenario y se ha utilizado en el hogar y la cocina como ingrediente para varios platillos. No olvides consultar a tu médico. Hasta el próximo video.